¿Siguen funcionando normalmente las cuadrículas, los vehículos, los patrulleros que están recorriendo los barrios? Sí, sí, sí. ¿A ver es acá? Sí, sí, eso sigue trabajando. Recuerden que el otro día hicimos la publicidad atrás de ustedes de todos los teléfonos que corresponden acá al área de la comarca. La idea es que todos los vecinos tengan esos teléfonos para que se puedan comunicar no solamente con el móvil de su cuadrícula, sino con los móviles que ellos necesiten y requieran en ese momento, ¿sí? Es en nuestra información pública. Y la idea es que todos los vecinos lo tengan, ¿sí? Bueno, estamos con el tema de las campañas, estamos con el tema de las vacaciones de los chicos, así que voy a recomendarle a los conductores que tengan suma precaución. El estado de la ruta está haciendo mucho frío, hay mucho hielo sobre la ruta, si bien no hemos tenido nieve, pero el tema de las heladas implica que hay que tener un sumo cuidado, sobre todo en este tipo de acercamiento entre dos vehículos. La distancia entre uno y otro. Exactamente. Sí, como lo comentaba, está entre la camioneta y Corsa, que se denomina impacto por alcance. ¿No está el operativo nieve? El operativo nieve, acordate que está habilitado hace casi 20 días atrás, donde se está haciendo control no solamente sobre la fruta 22, sino también por 237, con las unidades que están sobre la vereda, por ejemplo, el Chocón y el Picún, y la gente de tránsito trabajando sobre la venta 22. Haciendo lo que nosotros denominamos el PAC, patrulla de camino, donde un móvil recorre el sector correspondiente, tratando de asistir o de informar a los turistas que tenemos sobre esa ruta. Así como...